Resumen de noticias. Intensa granizada, colapsó el embovedado de un río. Tres edificios fueron afectados en Miraflores. Familias deben evacuar sus hogares. Continúan las investigaciones por el caso Anapol. Un médico y un teniente están detenidos. Hoy declaran cuatro personas más. Hoy inician las inscripciones. El Ministerio de Educación pide a padres no hacer filas. En los colegios particulares, el incremento de pensiones será del 4%. Época de lluvias. El Ministerio de Defensa se prepara para ayudar a Potosí, Santa Cruz y Beni. Inicia la preferia de Alacita. Artesanos mayoristas comienzan a vender sus productos desde mañana. Sexta etapa del Dakar. El mejor boliviano ubicado es Daniel Loziglia. Sube un podio, ahora ocupa la casilla décimo cuarta en la tabla general. Encuentro Mundial de Caporales. Este domingo se realizó en Plaza Burillo. Miles de danzarines se lucieron en el kilómetro cero. Resumen de noticias.